Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo desde hace mucho tiempo de Dragon Ball Xenoverse Mods Mirad que ventilador más bueno ahí que me he sacado Bien, lo que va a ocurrir en el vídeo de hoy realmente va a ser increíble, ¿vale? Vamos a juntar dos pedazos de mods, se está hablando mucho del Área 51 y vamos a juntar a Jiren Pero a su vez traigo algo realmente increíble Vale Saiyans, siempre desde el Budokai Tenkaichi 3 hemos hablado con escenarios Destructibles, escenarios que se destruyan, que gusten, ¿no? Hoy en el canal vamos a probar a Jiren del Área 51 que es una cosa completamente random Y además vamos a probar una cosa realmente increíble que es la destrucción permanente de los elementos en el mapa Lo vais a ver gracias a Xenoverse 2 Mods, obviamente, se trata de mod como saldrá obviamente en el título Y os voy a decir cómo adquirirlo Bienvenidos al canal, darle un buen like porque esto empieza Y empezamos con Jiren del Área 51 Bien Saiyans, antes de comenzar el vídeo me gustaría aclarar una cosa En el canal secundario vamos a estar jugando, ¿vale? Jugando a Spiderman, el videojuego Pero antes me gustaría aclarar algo realmente increíble Y es que esta semana ha sido un caos porque de repente toda la plataforma del instalador de mods de Dragon Ball Xenoverse 2 se ha venido abajo Ha habido un problema con el creador del mod Patcher, ¿vale? Y de repente se ha venido abajo y claro, no teníamos método para instalar los mods ni nada Y ha sido realmente tedioso el hecho de poder instalarlos hasta que han sacado una nueva versión, ¿vale? Ya la tenemos aquí la versión, disfrutamos de ella Y ahora vamos a hablar de lo que os he comentado, ¿vale? Porque realmente es increíble y creo que os va a gustar Vamos antes con la destrucción de los territorios en Dragon Ball Xenoverse 2 Que me gustaría enseñarlo, ¿vale? Para ello nos vamos a ir al modo entrenamiento Que creo que con el modo entrenamiento tenemos suficiente Y ahí os voy a enseñar cómo realmente se pueden destruir los escenarios Y esta destrucción, ¿vale? Si no recuerdo mal Esta destrucción se queda, básicamente, se queda hecha, ¿vale? Es decir, se queda de forma permanente Vamos a irnos al ring de los juegos de Cell Porque creo que es el escenario donde mejor lo vais a ver, ¿vale? El ring de los juegos de Cell Si queréis instalar mods podéis, a través de Instant Gaming Salen los anuncios en el vídeo Abajo en la descripción tenéis el link de mi partner Y podéis comprar el juego muy, muy, muy barato Realmente increíble Lo recomiendo Y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros, ¿vale? Cómo realmente, ¿vale? Cómo realmente podemos optar a la destrucción de, pues bueno, las cositas Y creo que se quedan completamente destruidas Vale, perfecto Esto está roto Debería de quedarse así, ¿eh? Debería de quedarse así Y debería de... Vale, no haber ningún problema Vamos a intentar romper todas las barandillas Vale, genial Lo vamos a romper todo Esto hace que los combates sean realmente brutales ¿Por qué? Porque estás en un escenario En el cual puedes destrozar cosas No se regeneran Y es mejor Es más creíble Creo que esto es una de las partes En las que Si algún día saliese un Dragon Ball Xenoverse 3 Tendrían que trabajar Yo estaría muy contento de trabajar en un... En un videojuego así, ¿eh? Como veis Se destrozan las partes Podéis tirar lo que queráis Que realmente No se va a... A recomponer Es que es así No se recompone Lo veis, ¿no? Se ha roto toda la stage No se recompone Tenemos el Super Saiyan Blue ¿Vale? Pero efectivamente Sigue sin recomponerse Esto Lo que realmente Lo hace algo genial Lo hace algo realmente increíble ¿Veis? Acabo de dar ahora mismo a Goku Y obviamente Esto sigue sin recomponerse Que es realmente Increíble Bueno, habéis visto esta parte del video Pero ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Ver la siguiente Ver la parte Que más impresiona ¿Y cuál es la parte que más impresiona? Pues obviamente Jiren Del área 51 Os vais a quedar locos Pero antes Creo que debería de ir A aprender El Super Saiyan Blue Evolution ¿Vale? Porque creo que puede ser algo Realmente increíble Podría haber seleccionado El mapa del torneo de poder En este video Lo que pasa que ¡Fua! Lo que pasa que No lo tengo En este DLC Entonces Empecé Entonces no puedo No puedo optar a él Pero bueno Siempre que le deis un buen like A este tipo de videos Que sé que os gustan Para mí es realmente increíble Vamos a ver si está aquí Wish No, no está Pues entonces lo tenemos Como maestro Vamos un momentito A aprender el Super Saiyan Blue Evolution Y así Os puedo enseñar Lo que viene siendo Jiren Del área 51 Que promete un montón ¿Eh? Promete un montón Por cierto Dentro de poquito Subiré las nuevas capturas Del Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? Estoy recopilando Toda la información Que creo que os puede gustar Y ahora mismo Vamos a tirar los regalos Wish Bueno Podría haberte Podría haberte dado un regalo Conservar regalo Hablemos ¿Me das el Super Saiyan Blue? No me lo das ¿No? Vale Pues me tendría que ir a la bolsa Y los regalos Eso si os pasa Tranquilos Que lo podéis arreglar ¿Eh? Los regalos De Wish Los vamos a tirar No los quiero Los regalos de Wish Los tiro Paso de ti Wish No quiero regalos Entréname Hablemos Hombre Pues debería darme La transformación ¿No? Pero no me la da A lo mejor No tengo la La amistad Yo creo que sí La tengo al máximo No me da la habilidad No No lo sé Que cosa más rara Pero bueno Vale chicos Os voy a enseñar a Jiren Del área 51 Y luego volveremos A intentar conseguir El Super Saiyan Blue Evolution Porque veo que Veo que no lo tengo Y no me lo van a dar No No me lo van a dar Así que como Wish Está en plan tonto Lo que vamos a hacer Va a ser Irnos a hacer un combate Contra Jiren Del área 51 Y así creo que Creo que os va a gustar Este Jiren Creo que realmente es increíble Bien Vamos allá Os voy a enseñar Este Jiren Que creo que os va a gustar Aquí lo tenemos Vamos a hacer un combate libre Os va a gustar este Jiren Ojo cuidado Porque engancha Este Jiren engancha Os va a gustar demasiado Vamos a seleccionar Nuestro personaje Y obviamente Aquí tenemos A Jiren Del área 51 Lo primero que me ha extrañado A mi también Es la ropa La ropa Las habilidades No se lo que me va a hacer Voy a luchar contra el Y luego Voy a luchar Con el Vale No se lo que me va a sacar De habilidades Pero espero Que no sea algo Realmente Que sea Espero que no sea algo Que sea realmente Realmente una pasada Y me fulmine Vale No tenemos el Super Seamble Evolution Pero vamos a intentar Conseguirlo Después de este combate Vale Cambiaremos las tornas Para que Para también utilizar a Jiren Vale Para empezar Vida tiene por un tubo Para empezar Vida tiene por un tubo Fuera Recargamos el ki Mierda Ahí me ha dado Ahí me ha dado Me da igual Que me des Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Mira Ahí va Orega Mamoru Ok Ok Lo tengo reventado Si le doy Con el Hame Hameha Negro Rose Si le doy Con el Hame Hameha Negro Rose Creo que lo destrozo Voy a intentarlo Le he dado Le he dado Eh gente Lo he reventado What the fuck Lo he reventado Vale Un momento Un momento Vamos a seleccionar De personaje otra vez Y vamos a seleccionar A A Jiren Quiero ver Lo que revienta Por ejemplo Contra mi personaje Vamos a luchar Aquí estaría bien Como veis El escenario Se destruye Y el escenario Completamente destruido Es realmente brutal Es realmente brutal Luego de esto Iremos a ver Si tenemos Super Saiyan Blue Evolution Y si no Pues nos vamos a tener Que ir Al carrer No queda otra Vale Mi personaje va Mi personaje va Lanzado Así me gusta Que habéis lanzado Voy a intentar Recargar el Ki Vale Fuera Ki para arriba Vale Fuera Me rompió la resistencia Vale Maximum Maximum Headwet Magnetron No sé lo que es Hostia Lazo divino Mi personaje va fuerte Mi personaje va fuerte Contra Jiren Del área 51 Hay uno Vale No hombre No Mark No puedo utilizarlo Vale Power Push Toma Puñetazo Hola 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 Ala Me lo he comido Me lo he comido Lol Pues este Jiren Tiene buenas habilidades Quiero que lo probéis Para ello Tenéis que descargar el juego A través de Instant Gaming Vale Lo tenéis en la descripción Comprarlo es muy fácil Vale Y Obtendréis un código de descuento Especial de Mark Vamos a ver si Wish me da La habilidad Y Básicamente eso Ir descargándolo Comprarlo Obviamente Descargarlo Instalar los mods Y a correr Y además Funciona bastante bien Creo que Wish no me va a dar Nada Nada Pues Oye Que no Que no me da el Blue Evolution Si alguien sabe por qué no me lo da Se lo agradecería Muchas gracias por haber estado aquí Creo que hoy se merece un like el vídeo Nos vemos en el canal secundario Con Spider-Man Con los Simpsons Con un montón de cosas Y yo lo tengo que dejar aquí Chicos Muchas gracias Por haberme visto aquí en el canal Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal!